Amagan para tirar al centro, Ordano, Ticera, juega aquí con Matías Penela, bien abierto Monzón, primero Ceballos, a ver si se anima, Ceballos a dar golazo, gol, 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 gol. Golazo de Brian Ceballos, se acomodó, vio el ángulo, se la clavó justamente al ángulo, Agustín Pérez que había hecho un gran partido, el número uno, tremendo en el gigante Villa Fox al final, todo parecía cero a cero, Brian Ceballos dice que finalmente la victoria se queda aquí en Zarate, cada uno, Deportivo Armenio a cero.